Cuando fundamos una PyME, seguramente nace de una idea de la sensación de que algo falta, la expectativa de que existe una oportunidad y una sensación de que existe una clientela que nos va a elegir. Por lo tanto, podríamos decir que se comienza con un estadio startup. Le llamamos así a la etapa independientemente de su potencial de escalabilidad. Startup es una instancia de introducción o búsqueda en el que se prioriza la innovación, el aprendizaje, la creación de clientela y la búsqueda de oportunidades. En este estadio es fundamental la intuición, la empatía, el manejo de la incertidumbre y el caos. Es importante que el empresario valide esas expectativas probando en el mercado sus hipótesis. Por otro lado, debe administrar su capital, cuidarlo, elegir cómo presenta su propuesta en el mercado, cómo la comunica, a quién y cómo compone su propuesta de producto o servicio. Para que los clientes demuestren el valor que le otorgan a los distintos atributos y se vean reflejados en el precio o en la creación de clientela. Es el aprendizaje validado con los clientes y la construcción de clientela lo que le dirá al empresario cuál es el lugar que su emprendimiento empieza a ocupar en el mercado y el paso a la siguiente etapa. Es muy importante que, aun sabiendo que los productos, servicios, acciones comerciales y sobre todo el modo en que se ejecutan las tareas en el lanzamiento de una pyme, se ejecutan en muchos casos en primera persona y tienen el foco en la experimentación, no se piensen para que solo funcionen de ese modo y no puedan luego crecer y brindarse a mayor escala. Es muy común que a la hora de poner un empleado, contratar un proveedor externo o tener que comprar una maquinaria, los costos no den, ya que no se calculó cuando el empresario lo hacía todo él mismo. Por eso es importante que todo tenga su costo calculado, como si lo estuviera ejecutando un empleado o se estuviera tercerizando. Las actividades e insumos estén anotados y categorizados para cuando se deba decidir invertir en optimizar la actividad o la compra. De todos modos, en la primera etapa es recomendable variabilizar los costos y ejecutar tareas en primera persona, lo que disminuye el riesgo y favorece el aprendizaje. En este estadio de startups se necesitan dos habilidades esenciales. La capacidad de análisis y la predisposición al cambio, ya que en la medida en que lee los resultados que obtiene en el mercado con sus productos, comunicaciones e implementaciones en general, deberá elegir los indicadores apropiados para medir, aprender y en caso de que no estén dando buenos resultados, entender las señales del mercado para poder cambiar y construir nuevos experimentos. Esta búsqueda y aprendizaje implica un ahorro de tiempo, de dinero y una reducción del riesgo, al otorgar poder a los clientes, observarlos, entender qué esperan y luego entender cuándo se ha logrado brindar una propuesta coherente con la visión y la marca. Por lo tanto, en la medida en que se encuentra una clientela que no se elige, valora nuestra propuesta y podemos repetir la lógica con la que se construye y entrega valor al mercado y nos pagan por nuestros atributos diferenciales, el empresario debe invertir y cambiar su búsqueda hacia la eficiencia y la rentabilidad. Es decir, que vamos viendo que una actividad se transforma en repetitiva, conocemos su relevancia en tiempos, esfuerzo y valoración por parte de los clientes y debemos invertir para optimizarla, por lo que estamos pasando a la siguiente etapa. Tenemos una pyme que busca consolidarse y, si hicimos bien las cosas, expandirse. Para esto, en el estadio de expansión, priorizarán la búsqueda de la eficiencia que les permita hacer sustentables su modelo de negocios y enfocarse en la escalabilidad. Lograr que otros hagan, tomar decisiones, gerenciar y contratar gerentes, incorporar tecnologías, comunicar, tener estrategias financieras para el crecimiento. En definitiva, la gestión, la búsqueda de eficiencia y rentabilidad y el crecimiento en cuota de mercado son sus nuevas prioridades. Y en muchos casos, es muy difícil que un empresario que ha tenido las habilidades necesarias para sortear con éxito la primera etapa, los tenga para este nuevo desafío, por lo que no deben desesperar. Es importante la confianza en los equipos de trabajo, fomentar la innovación, la profesionalización y la mejora continua, y tener una buena red de aliados, ya que en la medida en que el empresario haya logrado sostener y compartir su visión, en esta etapa empezará a encontrar la trascendencia, lo que implica, luego de un camino generalmente sinuoso, un estado de gracia muy importante para todo emprendedor. Gracias. 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 Gracias.